Esta ley abre oportunidades muchísimas a los jóvenes de la República Dominicana para insertarse en el mercado laboral y aportar al desarrollo sostenible de la República Dominicana. Se necesita una gran capacidad en la República Dominicana, fortalecer la capacidad del sistema de planificación, muchos recursos humanos se necesitan. Incluso aprovechamos el programa para decir a los jóvenes, estudien temas urbanos, estudien temas de ordenamiento, estudien geografía, estudien sociología, estudien economía, estudien ciencias sociales que son clave a los arquitectos que se especialicen en los temas urbanos, en los temas de planificación urbana. Estamos necesitando técnicos en la República Dominicana con esa perspectiva. Hay una gran oportunidad para las universidades de formar en estos temas de la ley, en los temas urbanos, en los temas de planificación territorial. Debe avanzarse mucho más en los temas de gestión municipal, que tenemos cierto avance, pero todavía insuficiente.